Gente, bienvenidos a su podcast, el don es su bendición, yo soy la bendición Daniel J. Ceballos y de este lado tenemos al don. Buenas noches, buenas noches. Don Javier Jaramillo Fricas, ¿cómo estás don? Bien, bien aquí, listo, sí, ya con ganas de... ¿No te asoleaste? ¿No te asoleaste de haber ido ayer a la plaza? A México. Al tercer informe de Andrés Manuel López Obrador. No, no. ¿No te asoleaste? ¿Llevaste sombrero? No, no fui, yo no voy a esas cosas. ¿No fuiste? No, no iba ni a las otras. Si es tu gallo. Bueno, una cosa es que... Y otra cosa es que me haga recordar las imágenes, los viejos movimientos de la política tradicional, ¿no? Desde cuando el PRI. Pues ayer fue el tercer informe de Andrés Manuel López Obrador, se llenó de gente, muchos dicen que fueron 100 mil, otros dicen que fueron 10 mil, otros dicen que fueron 200 mil, pero hay por ahí un número medio, una cantidad media que me pareció más viable que es de 140 mil. 40 mil, ¿no? Acarreados, bueno, simpatizantes. No, mira, fíjate que a diferencia, no, y digo no me justifico, a diferencia de otros tiempos que la gente también iba con entusiasmo por todo lo que, lo que era trasladarse a la ciudad de México, la ciudad de los palacios, pasar viendo el ángel de la independencia, este... Todo eso, pues la gente quiere ir a México, sombreros, te digo, porque yo me tocó estar en esas cosas. Sí, lo llegaste a ver, ¿no? Con otros presidentes. Lo viví con presidentes como López Portillo de la Madrid, Salinas, pues con todos ellos, ¿no? En la época del PRI, porque los que somos de esas generaciones, nos acostumbramos a ese tipo de eventos, y efectivamente la competencia era de los gobiernos saber quién le llevaba más gente al presidente o quién ponía las matas más espectaculares alrededor del evento. Chinga, 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 entonces estás diciendo que lo de ayer fue un evento al antiguo PRI, parecido... Bueno, es que hay una cosa, si tú te vas a los orígenes, pues ayer era un evento del PRI, viejo, hoy... Sí, se veía un viejo PRI. Hoy, hoy lo que es el poder, el gobierno... Yo veo un México, ¿no? ¿No era así? Ya era diferente, porque ayer era ya cuando estaba muriendo el PRI de aquella época, porque Colosio sí traía intenciones de transformación, era un PRIista diferente, y era un hombre que venía de la cultura, de adeveras, del esfuerzo, y sí quería cambiar al país, por eso... Pues también Andrés Manuel, ¿no? No, claro, ahora ahí te va, yo pienso que en el caso de ayer, en la plaza de la Constitución, allá en México, en la Ciudad de México, había gente convencida de estar ahí. Sí, claro, como siempre, en muchos lados, ¿no? Sí, había gente convencida. Pero dependen, en este tipo de eventos, dependen porque, digamos, no pongámosle acarreo, vamos a llamarle, este... Traslado. Ray. Traslado. Traslado. Traslado, ¿no? Porque mucha gente se hace, es fácil, pues, este... ¿Sabes qué? Vamos a ir a ver, Andrés Manuel viene, sí, ¿no? Y se organizan un camioncito y vámonos, ¿no? Lo que sí es de que este presidente tiene mayor simpatía, así, directa, popular y genuina, en grupos que a lo mejor no estaban ahí, que son los vulnerables, ¿no? Sí, claro. Entonces, este tipo de eventos depende mucho del centro del país, ¿no? Este tipo de eventos cuestan un dineral, eso es lo... O sea... Sí, 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 sí. Cada quien, ¿sabes qué? Tú como diputado de Morelos, vamos a ponerle Morelos. Ponle número. 500 güeyes llevan. Te tocan por tu distrito, eres el disputado local, tienes que llevar 500, por lo tanto, llevas 10 camiones. Hazte cargo. ¿Y quién se encarga de esa movilización? A nivel... Hay coordinadores regionales, ¿no? En este caso hay cuatro distritos federales en Morelos, sí, no hay seis, pero tú lo divisas en cuatro regiones. Entonces, cada quien se encarga de decir, bueno, vamos a llevar 20 camiones por región, 80 camiones, cálculale 50 personas, 8 por 5, 5 por 8, 40, llevamos a 4 mil por parte de Morelos. Y van al frente los diputados federales. O sea, Cuauhtémoc no llevó a nadie. El senador. No, y ahí te va. Los gobiernos afines, y no afines al presidente de la república, son los que hacen, se hacen cargo de los gastos. A mí me tocó vivirlos de dentro, y este, ya saben los que inventaban, ¿no? Que yo manejo a las huestes juveniles, o a los maestros, y pedían ahí unas cantidades exorbitantes. Pero ahorita ya nos lo piden igual. No, no, es que, quieras o no, este hombre les ha cambiado un poquito, no los ha dejado meterle la mano al cajón, en su, con su gente, con los leales, con los que son como él, que son de Morena. O sea, con, con advenedizos, o con, o con rémoras que se les pegan, como es el caso del pez, aquí en Morelos, pues esto le han pegado como han querido, y nadie que los vigile, ¿no? Sí, 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 pero entonces el evento del día de ayer, un magno evento, el AMLOfest, le pusieron. No, pues es que, pues, AMLO, AMLO da informes todos los días, ¿no? O sea, que este era como su 600avo informe. No, pues, yo creo que es como el 800, ¿no? Si hablamos de tres años, si descansamos algunos, pues, casi 800, por ahí. Pero digo, el del informe, es un hombre que es mediático y que sabe utilizar a los medios. O sea, supo cómo neutralizar a los que debía o los que quería, y también de una manera terminar ya con una serie de, de personajes que sí le han hecho daño a, a... Y además, magnificaba su, su presencia, te hablo de los grandes medios, que hoy ya no existen. Hoy las redes sociales son las que están moviendo el atole, bien. Y también es obvio que hay gente ridícula del lado, de la defensa del presidente, y hay gente muy capaz también. Pero del otro lado también hay gente que piensa y que tiene recursos y que obviamente la pelea sigue. Pero el festival, pues, digo, el tercer informe... El AMLO Fest. Es que sí, es que fue una fiesta la que hicieron, ¿no? El AMLO, el tercer informe del presidente de la república, pues, es un acto republicano que siempre tiene que hacerse, que siempre tiene que hacerse, se le tiene que rendir cuentas a la, a la nación, este, se han ido muriendo, el pan, a partir del año 2000, comenzó a matar, a matar todos los, todos los eventos institucionales, históricos, comenzó a... Hizo un nuevo calendario, este... Del día a día, por ejemplo, el 20 de noviembre, inamovible, el 15 de septiembre, inamovible, el... Pero esos... Pero ahora ya se trasladan, para que haya unos puentes largos. ¿Por qué? Porque los que manejan el gobierno con una... Con un enfoque mediocre, porque los empresarios son gente muy valiosa, pero esto lo hicieron con enfoque mediocre, Fox era empleado de la Coca-Cola y Mediano. Había una señora aquí dueña, Morelos, Purita, que era su patrona. Ese nombre, ¿cómo suena hasta las fechas de mi generación? El nombre de Purita, aunque yo nunca conocía a la señora, tiene una fama de cabrón, de hija de la chingada. No, bueno, la señora es un caso de novela y de los de Netflix, ahorita a ver si a alguien se le ocurre hacer una historia, va a sacar muchas cosas. ¿Vive? No sé, pero ella tiene muchos años que se perdió de aquí, Purita López, este... Primo, ¿no?, de la Rivera y no sé qué tantas cosas más. Pero bueno, era la jefa de Fox, y era la pareja de aquel hombre, Lino Corrodí, ¿te acuerdas? No, yo de dónde me voy a acordar. Antes del 2000, Lino Corrodí fue el que hizo los amigos de Fox. No, pues, un presidente que salió, pues, de las ventas empresariales y de una gran... No, pero... Espérame, a partir de ese presidente, de ese 2000, cambió México, y no para bien. Se mete el narcotráfico hasta allá, hasta la alacena, ¿no?, hasta la cocina. Este, por otro lado, se cambian las efemérides históricas, los héroes comienzan a morir, ya muertos, comienzan a matarlos estos. Pero, ¿para qué? ¿Tú crees que haya sido para derrocar, ¿no?, los viejos símbolos de la patria? No de la patria, sino de los personajes que gobernaron el país. Pues, como dice el arte de la guerra, ¿no?, tienes que derrumbar los monumentos históricos para poder empezar a crear, implementar los tuyos, digo, lo que pasó con la conquista. Pero acabamos de ver, tú y yo, los acabamos de ver, hasta nos paramos a ver, derrumbar los monumentos históricos para empezar a construir los propios. La estela de luz. Qué chingona, ¿no?, oye, qué chingonería. Maravillosa. Es una pinche, es una pinche, como un tanque de agua elevado. No, 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 es como una... Es una grosería, cabrón. No, son vidrios y no sé qué, ¿qué costaba ponerle paneles solares y alimentar la colonia? No, pero ese pinche calderón. Una pinche reverenda. ¿Te acuerdas la entrevista que le hice a Fox en el avión? Sí, claro. Que vio Morelos desde arriba, dice, no hombre, tú eres parte de un estado industrial, ganadero, de desarrollo, de grandes valores. O sea, estaba hablando de otro. Aquí no hay ganado, la industria estaba muriéndose, hoy prácticamente ha muerto. Este, no, gente con una visión muy corta de la vida. Bueno, pero ese es otro tema. El tema es de que ayer se cumplieron tres años. Tres años de... Que asume la presidencia el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Tres años ya. Tres años, muy largo. Tres años de... No, pero además intensísimos. Tres años también de... Pues de que no le ha sido fácil al presidente, ¿no? Pero yo digo, cabrón, 140 mil personas, ¿no? Ahí en el evento. Que no saben que hay COVID, güey. Bueno, si eso sí. Y que no saben que la pinche Omicron anda nada más esperando llegar a México. Pues no sé si ya entró, ¿no? No, ha habido pocos casos en Estados Unidos, Canadá, por cierto. Canadá. En Brasil hubo dos en Brasil. Sí, 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 pero esa madre no perdona. Entonces, hacer este magnoeventos, pues no creo que sea lo más prudente. Si no la nueva variante, sí el COVID. Cuando menos el de siempre. El naturalito. O el delta. El que comenzamos a ver ya como naturalito. Sí, el que ya nos decimos, ya estoy vacunado, chingueso, madre. Pues, digo, yo conozco amigos vacunados dos veces que les ha dado otra vez. Pero bueno, eso tenemos que cuidarnos. Esa es la condición. Sí, sí, ese tipo de eventos. Lo otro. Son necesarios realmente. Y del otro tenemos que cuidarnos. De las concentraciones de ese tipo, por lo que representa atrás, ¿no? Lo que lleva. Sí, claro. Este es, este son excursiones como ir a Chapultepec o al Museo de Antropología. Sí, vamos y venimos. Vamos y venimos. Hay tortas, hay refrescos, hay bollos. No, y todos. Hay borras, hay canciones en el camión y van diciéndole acelera, le echo, ven. Esa es una vieja. Y a lo mejor un quinientón, ¿no? También hay. Este, pues, normalmente. Un doscientón, ya peinado, pues, porque seguramente el organizador peina cuando menos, ¿no? Si son los que manejan los de jóvenes construyendo el futuro, o sea, les dieron cien, pues sí le pegan gacho. Entonces hubo, hubo una peinada, ¿sabes qué? Yo llevo quinient, yo llevo cien, llevan veinte. Los que hayan sido, es impresionante la toma aérea de la plaza, atascada, las que hay salen de ahí. Sí, sí, sí. Los que hay, como haya sido. Con COVID, sin COVID, acarreados, sin acarreados. Ahí es una muestra. Con convicción, como sea. Este es un presidente que tiene capacidad de convocatoria. ¿Cómo la hayan hecho? Puta, hay que esperar a marzo, porque ahí sí va a estar cabrón. No, baja, pues él no tiene problema en la revocación. No, pero van a hacer una movilización igual, no mayor, ¿no? No, pues todo esto, mira, la política es dinero, gastar dinero. ¿Y hay? Gastar dinero. El único que no tiene dinero es el ciudadano. El pueblo. El pueblo. La gente común no tiene, pues ahí hay, ¿eh? Si al rato te enteras cuánto ganan aquí nuestros funcionarios y nuestros legisladores, te vas a... Pues ahí está el tabulador. ¿O hay más, aparte del tabulador? Sí, pues cómo no. Pero cómo crees, si vienen, si vienen inmaculados. No, 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 no. ¿Cómo van a ganar más? ¿De dónde? Bueno, este gobierno del estado es de rateros, es corrupto. ¿Qué pasó? El gobierno del estado de Morelos, sí. Los ayuntamientos, pues ahí está el de Lobo. Bandolero. Puta, la traen gacha. Ahorita están queriendo hacer un escándalo con una señora que se robó 20 mil pesos. Se robó 20 mil pesos. ¿Qué es? Cajera. Para los que no están enterados de este tema, el día de hoy en las oficinas del parque Tlaltenango. No sé qué cobran ahí. Pues creo que predial y dos, tres cositas ahí. Pon tu, pon tu predial, güey. Pon tu que hay una cajita ahí de Zapac, una cajita de predial, una cajita, ¿no? Total que había 20 mil pesos, una funcionaria de medio pelo se los quiso chingar, se los quiso robar, acusó a alguien más, se hizo la robada y al final de cuentas los traía ella en la bolsa. No, los metió en una bolsa de plástico, en un baño, en los baños, en el agua de las tazas, ahí la tenía. Sí, investigaron a los policías y encontraron en la bolsa y dijeron, señora, ¿qué hubo? Así como Michael Corleón, ¿no? Cuando mató al... Ándale. El jefe de la policía y al otro clavó días antes. La 38 arriba. En el baño. Pero también, ¿sabes qué? O sea, y agarraron a la señora, ¿eh? Sí. A esa sí la agarraron, cabrón. Ay, a ver si no hacen el escándalo del siglo. Y agarraron también. El lobo se llevó 60 millones de barros. ¿Y ya lo agarraron? El lobo. Ya comenzaron a correr, ¿eh? ¿Sabes qué? Ah, sí, este... El gándote. ¿Cómo? ¿De cuál era su cargo ahorita? Recuérdame. El secretario general del ayuntamiento. Ah, sí. Eric Santiago. Santiago Romero. Romero. Renunció, cabrón. Oye, pero ¿qué renunciar? Esto es algo acordado. No, pero cabrón, ¿cómo renuncias exactamente un mes antes de irte? La peor administración municipal de la historia del mundo. Y renuncia un mes. ¿Cómo que qué pensará o qué diga el cabrón? Pero, pues es que yo, mira, el argumento aquí es de que vamos acomodándonos para irnos yendo. Para comenzar a irnos. O sea, sí parece que estás descarbando. Mira, no es Urioste y sabemos que él, ya lo platicamos la vez pasada. Sí, claro. No. Que por ahí no lo, por ahí no lo, no lo, este, el videíto ese que hicimos de Hugo Salgado, Lobito y Urioste y así, nos lo repitieron mucho, ¿no? ¿No te diste cuenta que hubo un sector en específico de nuestros amigos y sociedad que nos lo repitió de más? Sí, porque pues son personajes, sobre todo uno de ellos, ¿no? Sí. Que no es el Lobo, ni Urioste. No, sí, sí. Entonces, ¿y el secretario técnico o qué es? Secretario del Ayuntamiento. El secretario, bueno, secretario. Es el responsable. El dos. Jurídico. O es el tres. Y de la política del Ayuntamiento de Cuernavaca. Renunció el día. El dos, el dos. El día de ayer, renunció el día de ayer. A un mes exactamente de terminar la administración, no, pero el robo de la señora esta. La renuncia del güey este, ¿no? Del Erick Santiago. Este, lo que se venga ahorita, ¿no? Porque lo que se vaya a ir viniendo en estos días, ¿qué te dice, más o menos, qué te intuye de lo que está sucediendo en el Ayuntamiento de Cuernavaca? Mira, mira. Es agarrar tus maletas y córrele, cabrón. No, esa es una. La otra es de que hay acuerdos entre el que se va y el que llega para ir colocando ya a su gente. Vamos a ver a quién van a poner. Pero, ¿por qué abandonar el barco? Si va Carlos de la Rosa, ¿quién va? ¿Abandonar el barco? No, lo que pasa es que, este, son, este, no existe la solidaridad, o sea, ni el respeto, no hay unidad, no hay amistad. Aquí, esta gente que llegaron muy uniditos, sin conocimientos, se volvieron unos bandidos, todos, mano. Entonces, ahí era, la primicia era el saqueo, 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 saqueo. Entonces, hoy, pues a todos les surge irse desde cuándo, ¿eh? No lo sabían dejar de ir. Yo creo que ya le dieron chance a Hugo, a Erick. ¿Santiago? Santiago. Es un agente muchacho de Morelos. ¿Sabes qué? Vete, ¿no? Cáele, carnal. No, pues eres el primero en irte. Vamos a ver reacciones. Cáele, brother. El lobo tiene fácil seis meses que se quiere echar a correr. No, pero, pues, cabrón, ¿de qué sirve irse ahorita, güey? O sea, no, digo, eso dices aquí o yo. Pero ellos. No, pues hay acuerdos. Vamos a ver a quién ponen. Ponen a una señora ahí que, no sé bien, no me sé bien el chisme, pero lo voy a investigar. Ni para qué lo menciono ahorita, voy a decir puras. Cosas que no. Puras cosas que no, que no van. Pero ponen ahí una chava que, si algo leía en los comentarios, intuíes que tiene alguna relación turbia con el lobo. No sé bien, no sé bien quién sea. Vete a saber, pero déjame investigar bien, pues. El lobo es el monumento a la incapacidad. Sí, algo por ahí, me entre líneas mal, algo así entendido. A lo bandido y a lo peligroso. Ya lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Hoy me hablaron, por cierto, quiero comentar. Sí, 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 exprésate. Una persona, una señorita que me habla de seguridad, dice, le hablo de seguridad pública. Dije, pues, ¿quién estará preso, no? Ahora, ¿quién? Le digo, ¿de dónde? Le digo, ¿ahora quién? Le digo, de Cuernavaca, quiero saber cómo está. Le digo, ah, chingas, ¿cómo está? Bien, ¿no? ¿Qué, por qué me habla? No, es que queremos saber cómo está ahí. Y le dije, oye, pues, no tiene usted por qué preguntarme cómo estoy. ¿Quién la mandó? Entonces, tengo un oficio. Le digo, por eso, ¿quién la mandó? Ay, por si no quiere, le dije, no quiero, porque no les tengo confianza. No, pues, qué chingados, le tiene confianza. Eh, ya sabes, pues. Y más a la de Cuernavaca, hay seguridad pública en Cuernavaca. ¿Por qué me habló de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca, del logo? ¿Quién, quién los puso? ¿Qué quieren saber o qué? Ya váyanse. No, pues, ahora hay que llegar, a ver, hay que ver si Auriostegui por ahí vislumbra al cabrón alguna pinche genialidad. Oye, ¿cómo ponen a una secretaria? Dice, es que yo no sé quién es usted. Le digo, oye, señorita, yo no quiero decir que soy famoso. Pero si aquí nací, si aquí está mi familia, aquí están los negocios, aquí nos han pasado todo y aquí hemos, cada día hemos estado informando. Pues esta señora quise de donde venga. Y además, el nivel que tenga, no me importa. Lo que sí me llama la atención es que el logo ha sido cliente, ha sido de este lugar porque es un ratero, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver o el Secretario de Seguridad? ¿Crees que se vaya preso el logo? Yo, 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 no, yo no, yo, no creo, el logo tiene un asunto de 60 millones por, con la Fiscalía Anticorrupción. El logo está señalado y tiene una carpeta de investigación en la Fiscalía. El otro asunto sigue en curso el asunto de la extorsión. El logo, el logo es un presunto culpable, presunto culpable. O sea, ya no es presunto inocente. Bueno, presunto inocente, lo que quieras. Ah, pero bueno, o sea, este tipo de acciones que seguramente a lo largo de este mes vamos a ir viendo más y más y más y más. Y cada quien empieza, el barco se empieza a hundir y empiezan a salir todos, cabrón. Oye, por cierto, muchas patrullas me formaron desde ayer ambulancias en la noche. Hoy, ambulancias y mucho patrullo, mucha sirena por Jutepec. Ahí le preguntamos a Rafa Reyes a ver cómo anda el tema por el municipio. Nos está preguntando, aquí en los comentarios nos está preguntando, se llama Río de Landi. Dice, oigan, ¿y hablarán de los sueldos excesivos del cuñado de Rafa Reyes y de lo que Rafa se ha robado sin dar resultados en Jutepec? Pues que nos mande los datos, ¿no? Sí, para qué saber, ¿no? Yo no sé bien, no estoy muy enterado. Según yo va bien. Sí. Pues según yo. Bueno, se ve que chambea, ¿no? Rafa está atrás, atrás. Quizás, pero bueno, la gente, la gente tiene sus opiniones. Pero si no, si tienen algunos datos. No, y además sí, sí, son gente de adeveras, ¿no? Sí, porque luego también nada más quieren acá. Oigan, otro, otro que nos dicen, alguien que no le pareció que hablamos de los acarreados ahorita de... No, no son acarreados. No, pero bueno, yo así digo, porque yo así hablo, chinga, ¿qué? Son invitados. Hagan su programa. Ah, chingados, no aguantes para... No, también dice, bien, hoy no los voy a ver, se nota que no han leído nada sobre Omicron y que el fin de hoy es joder un evento súper chingón. Cancelen el puto fútbol, los conciertos. Acá viene gente consciente. Está bien, bueno, no, pues esa gente... Discúlpanos, ¿no? Hay que respetarlos. No, porque además es gente que va convencida y ¿por qué no? ¿Por qué no? Te digo que este presidente es diferente. Hay gente que de veras lo quiere. Ay, te vacunó, güey. No, aparte, aparte de que me haya vacunado, este, es gente que, hay gente que lo quiere, pues ahí está un caso, alguien que tiene la convicción en la cuarta transformación y eso se respeta. ¿Cómo se respetan los que no están de acuerdo con ellos? Pero bueno, pues son las redes y qué bueno que existen. Sí, bueno, entonces vámonos, llevamos 22 minutos de, dirán los gringos, Small Talk. Small Talk, que es cuando, este, una conversación ligera, pues, cuando empiezas, cuando llegas a una reunión importante. Y ya se enojaron, ya se enojaron. Cuando llegas a una reunión importante y empiezas a platicar, este... Calentando la... Oye, ¿cómo está el clima, no? Calentando la lona. Exactamente. Entonces vamos a lo que, a lo que anunciamos el día de hoy, en nuestro queridísimo y ya aclamado y que nos gusta a nosotros, nuestro flyer que hacemos cada vez que vamos a salir, que lo hacemos para que se entere... Flyer, ¿qué quiere decir en español? O aquí en mexicano, pues. Pues el cartel. Ah, es la cartelera. La cartelera, que vamos a dar cuenta de lo que vamos a hablar, el tema de hoy, ¿no? Sí. Vamos a hablar del tema de la ESAF, en el Congreso de Morelos. La entidad... Superior... Superior... Y fiscalización del Congreso de Morelos. De auditoría y fiscalización. Ajá. Esa madre. Del ESAF. Que podría parecer que es un tema muy superficial, que hasta puede caer en lo que no le interesa a la gente, ¿no? Yo estoy de acuerdo, pero si lo subimos nosotros es porque hay un tema más de fondo, hay una división en el Congreso del Estado que si se dan tantito a la tarea de revisar más o menos qué, se dan cuenta de en qué parte está dividido y partido el Congreso, ¿no? Está, está fraccionado, ¿no? Hay varias. Pues es que es normal que esté fraccionado, pues de eso se trata, ¿no? No, 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 pero, pero, este, sí, pero ya, ya no es de que una fracción de un partido, otro partido, no, 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 aquí se ve, aquí se ve, aquí se ve, intereses, aquí se ve cómo está el tiro ahí, y este es, que el del bienestar ciudadano, ese ya fue, ya valió madres en el instituto, ¿no? Que la revocación de mandato, pues también, ¿no? Ahí, ahí, por ahí está, pero este, aquí, este es como un parteaguas, que vale la pena que indaguemos un poquito, don, no sé si estás enterado del tema. Bueno, pues, la ESAF, antes era Auditoría Superior de Fiscalización, de lo que yo recuerdo, siempre, 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 porque yo quiero saber si un resultado tiene, que hayan aprendido algún bandido, por las cuentas que le buscaron, si haya tenido gente capacitada en su historia, ese organismo, como, con las siglas que lleve, las que tiene ahorita, las que tuvo antes, y las que quieren que tenga, con las siglas, a ver si ha sido un ente, que funcione, para, para combatir a la corrupción, y revisar las cuentas. El día de hoy tiene una titular, de nombre América López. América López, no. No, no, no sé. No, pues, digo. Pero bueno, tiene un titular ahí. ¿Hay intereses del gobierno del estado, porque se mantenga siendo la ESAF? Ella es gente que trabaja para ellos. Trabaja para ellos. Para el gobierno. Bueno, hay intereses de que... Mantenerla, es jugarle los intereses del gobierno. Claro. Quienes juegan a los intereses del gobierno, van a salir. Bueno, lo que esta entidad hace, o se supone que hace, lo que estás diciendo, es que se debiera hacer. Que debiera hacer, más que nada. Que debiera hacer. De revisarle las cuentas a los municipios, ¿no? A los... Al propio congreso. Al propio congreso. Y revisarle las cuentas a los funcionarios, ¿no? Y al gobierno del estado. Me parece que una parte, porque al gobierno del estado le manejan, le revisan las cuentas, la... Yo creo que la... que los recursos federales que destinan el presupuesto, tienen que justificarlos del gobierno ante ellos, pero la operación administrativa y la... este... la operativa del gobierno del estado, lo tiene que revisar alguien que no sea de ellos, en este caso le sabe. Bueno, entonces, este... el diputado este, el que tú le pusiste la vedette, este Julio César Solís. Ah, porque ya lo vi ahí muy, muy protagónico. Julio César Solís, de Movimiento Ciudadano, que entró de manera indígena, por cierto, e ilegal al congreso del congreso de Morelos, este... la propuso, con una... con un apoyo ahí de varios personajes, como entre ellos Agustín Alonso, este... me parece que... aquí los tengo anotados, pero si me dan la oportunidad de... Sí, 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 no, pues hay que decir la historia completa, ¿no? como es... Sí, 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 sí. Y hay que ir poniendo etiquetas, ¿no? porque hay algunos que son independientes y otros que... otros que tienen correa, ¿eh? Sí, la creación de la nueva editoría, que se denominaría Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, que es la misma mamada, ¿no? Es la misma pinche gata revolcada. Auditoría Superior de Fiscalización, ¿qué? Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso de Morelos, y esta se llama Entidad Superior y Fiscalización del Congreso de Morelos, ¿no? Entidad Superior de... Auditoría... Auditoría y Fiscalización del Congreso de Morelos, o sea, ¿qué es la misma? Ahora tendrías que decir ACFSM. No, ahora tendrías que decir ASFIC, 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 o sea, es una mamada. Ahora, el hecho es de que para poder ellos, ellos me refiero a lo que es en este caso, ¿no? Julio César Solís, y que estaría a cargo de la Secretaría de Hacienda, de la que está, perdón... La Comisión. De la Comisión de Hacienda, de la que está, este, está encabezada por Agustín Alonso, pues como no, no podían ellos quitar a América López y poner a su cuenta a ella, a alguien de su perna, ¿alguien de su perna? Alguien de ellos, de los que ellos, ¿no? Decidan, tendrían que quitar, quitar toda la Fiscalía de esta, la ESAF, y hacer otra, y hacer esta, que es la inventada, que es la nueva. Bueno, lo que pasa es de que, bueno, los resultados de la ESAF, de la que maneja América López, no, yo no conozco uno. No, ni yo. No, ni quien... El gobierno de Cuauhtémoc, que no ha hecho nada, tres meses, tres años, ahí ha pasado, ha pasado con diez, ha pasado limpiecito. Sí. Y se ve que va a seguir pasando limpiecito, si así van las cosas, ¿eh? No, entonces... Pero, esto... No es más que... Pues es una moneda de cambio. Esto, Daniel, es una obligación... Este... Una obligación política, este... Constitucional, de tener un organismo que revise, que regule, que ordene, que advierta, que prevenga, y que sancione la corrupción. Y estamos en un Estado que, distinguido por la corrupción... Sí, bueno, esta... Con gobiernos. Esta nueva creación de esta... O esta intención, ¿no? Sí, ya sabes, está el que le pusiste la vedette, Julio César Solís. Bueno, fue una... Tú le pusiste, güey. Pero fue una ocurrencia porque lo vi que pasaba de un lado a otro. Sí, no, pues seguramente sigue siendo igual. Pues quién sabe, yo creo que no. Agustín Alonso, Francisco Sánchez Zavala, Alberto Sánchez y Luz Dari Quevedo. O sea... Sí, ahí lo que se adjudican la oposición, por así llamarle, es de que... ¿Quién es la oposición? La oposición a ellos. Sí, los que dijeron que no. Que no. No, es la bancada de Morena. Morena son seis. Que digo que no. La bancada de Morena está Mirna Zavala. Bueno. Que lo que opine Mirna Zavala está clarito que es lo que opina el gobierno del estado. No, todo está con Mirna. Porque respeto qué. No, yo sí. Respeto el cargo. No sé por qué le tengo. Respeto a la mujer, siempre. Respeto al cargo. Bueno, déjame respetarla, cabrón. Respeto al cargo es otra cosa. El cargo es otro boleto, el cargo es una botana. El cargo es una chingada, sí, sí, sí. Bueno, te estoy diciendo, ¿no? La bancada de Morena. Mirna Zavala. Tania Valentina. Que esa Tania. Ay, no. Tania Valentina. La Tania es finísima para hacer negocios. Y Erika Hernández Gordillo. Erika. Anteriormente señalada. La de Redes Sociales Progresistas. La de Redes Sociales Progresistas. La de Redes Sociales Progresistas. Todo un personaje moral. ¿No? Que representa, representa un partido dignísimo, ¿eh? Oye. Oye, oye. No, oye, acuérdate de las fotos esas. Y de que su hermana es la amiga de tal y que de la gente. No, ya sabes, ¿no? Bueno, entonces, o sea, no hay mucho a quién irle, pues, cabrón, ¿no? Mira la legislatura. Ahí, ¿quién crees que, a quién tendrá la razón? Entonces, son, aquí lo que yo te quería comentar. Sí. Es que en la creación de los que están apoyando esta. Este nuevo organismo. Esta nueva madre. En la creación, este, pues, es auditarse, pues, como tener el control de, a ver, a qué municipios auditar, ¿no? Hay un conflicto de intereses ahí, y ahí te va, ¿por qué? A de Agustín Alonso, porque el que gobierna Yautepec va a ser su papá. Y él gobernó anterior. Y él gobernó anteriormente, ¿no? Entonces, qué ovole, güey. ¿No? Ahí. En este, Francisco Sánchez Zavala. Han gobernado como cinco. No, en Francisco Sánchez Zavala, que es de Capixtla, que ahora va a gobernar su hermano, güey. Y ya estuvo otro hermano, y ya estuvo él dos veces. Alberto Sánchez, el de la muletita. Dos veces presidente municipal. Él, él gobernó anteriormente. Y Luzdari Quevedo, pues, gobernó anteriormente también su municipio, ¿no? Creo que fue, este, el municipio. El municipio, ¿no? Entonces, ahí sí puede entrar el conflicto de intereses, ¿cómo no? Para checarse. Claro que sí. Para checarse. Cabe, cabe. Cabe. Pero, ¿cuál es el interés de que no se haga de los otros cabrones? Es lo que yo no me entiendo, a lo mejor estoy inventando, me llenas. Este es un, este argumento que expones, y que lo dicen, lo dicen ahí. No, y se sabe, ¿no? Sí, pero es un argumento. Sí. Es un argumento de cinco, en 36 municipios. Sí. El otro es el sometimiento a los otros 30, 31, si hay, a ver qué hubo. ¿Para dónde vas, güey? ¿A dónde vas? Camine para acá. Sí, 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 sí. Bueno, este, ese es uno. Bueno, y el argumento de los que dicen, de estos cinco, seis o siete, o no sé cuántos sean en total, es porque este organismo lo quiere seguir controlando y lo va a hacer así, porque hay dinero de por medio. El gobierno, el gobierno. O sea, ¿cómo sabes? Bueno. Di, di lo que sabes. Ahí te vas, yo voy a tener que hacer una relatoría de la historia del lobismo, del, no, de los lobistas, no del lobo. Ah. El lobby, trabajar en el lobby, afuera de los curules, estar en las cafés, ¿cómo se trabaja el lobby? Sí, 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 ¿cómo se...? Eso, eso nunca deja de existir, eso va encadenado. Entonces, por un lado hay un interés, con el argumento de beneficiar a, de no revisar sus propias cuentas ni las siguientes, eso es un argumento válido, válido, vamos a notarlo. Órale. El otro argumento válido es el que dijo hoy Agustín Alonso, que son el cinco por ciento a los municipios, que les quitó el gobierno anterior de Graco, regresárselos. Que no quiere el gobierno. No quiere, quiere dar los dos y medio, y los dos y medio, dos punto cinco por ciento del presupuesto a la Universidad del Estado, serían siete punto cinco. Los puntitos que quitaron y celebraron como nunca en el Congreso, cuando empezaron bien, cuando empezó la legislatura de la esperanza, ¿no? De la esperanza, sí. De la esperanza, bueno. Entonces, aquí, este es un asunto de intereses, el panorama político estatal cambió a partir del que iniciaron las revelaciones de presuntos nexos de la política con el crimen, o del crimen con la política. Y empezaron las actuaciones coordinadas y cronológicas, con medidas con tiempo, por parte del vicealmirante. Pues el vicealmirante cuando dijo una cosa es porque ya tenía preparado lo que venía, que era la detención de la señora. Sí, sí, sí. Y todo esto ha ensuciado el ambiente. O sea, no dio paso sin huaracha, en pocas palabras. No dio, no. No es con Temo Blanco, que ese cabrón no sabe hacer nada, ni es Ulises Bravo, que es otro pobre diablo, porque ahorita al rato vamos a hablar. Bueno, de él voy a hablar siempre. Está bien. Bueno, entonces aquí, este asunto tiene un fondo. Como quede, es lo de menos. Te garantizo hoy aquí, y aquí lo hago público. Aquí lo hago público. Que no, los intentos que están haciendo los diputados de minoría, la minoría de diputados, que son los que quieren que cambie la ESAB, no lo van a lograr. Porque hay una bancada de seis en Morena, que no sé si todos estén de acuerdo. No sé. Me parece, me parece que hay un diputado ahí, de apellido Pérez, que como que anda falseando el cabrón. No, no, falseando, a lo mejor tiene razones. O a lo mejor. Bueno, que no está de acuerdo. O a lo mejor no. Bueno, cinco, vamos a poner cinco. Más esta mierda, más los cuatro del PAN, que el Tobi, puta, le salvaron el bien, el lejos, y el Tobi ya es el más cautivista de todos los que conocemos. Oye, sí es cierto, cabrón, eso sí, qué bueno que lo tocas, el PAN, el PAN, ahí. El PAN es vergonzoso. Está totalmente, va. Ahí te va un asunto que me lo dieron, una fuente fidedigna en extremo, una fuente fidedigna, un asunto que me dieron de aquella fiesta en Acatlipa, o luego en un bar, en un restaurante bar, muy conocido, que lo rodearon, lo sitiaron con seguridad para que no entraran en el cumpleaños del que trajeron del agua. Sí. Y llegó la nueva presidenta del PAN, esto es un, es un comunicado que me hacen llegar personalmente, no revelo la fuente, no debo, y lo doy a conocer como una presunta noticia cierta, presunta, y le dijo a Ulises Bravo, mira, nos sacaron de trabajar a este listado de panistas que tenían el compromiso ahí adentro, de la anterior legislatura, queremos que los, que lo renueven, que era una instrucción de los Martínez Terrazas a la Dalila, que es la nueva presidenta, que fue diputada, y le dijo Bravo, mañana lo arreglamos, y al otro día estaba arreglado y regresaron a trabajar a la gente, los habían sacado. O sea, bueno, esto es una referencia a que… Hay acuerdos. Que hay acuerdos, ¿no? Del PAN con el gobierno, y de Morena creo que hay instrucciones. Es que también te voy a decir algo, de los panistas que hay en el Congreso, pues no hay un, no hay alguien brillante ahí, ¿eh? No. No hay un cabrón que más o menos la viva. Bueno, primero, aquí ves brillante del Congreso, con autonomía. Mira, yo veo, ¿eh? Mira. Son veinte. Mira, yo veo… ¿Quién sobresale? No, yo veo, yo… bueno, Tania, ¿no? Bueno, Tania es… Tania navega con… Tania es coyotota. Pero fíjate que hay una promesa por ahí, que la veo, que veo que más o menos, sin tanto ruido ahí va caminando bien, ¿no? Es la jefa de la bancada de Morena. Se llama Paula Cruz. Digo, yo sin… El que fue presidente municipal. Yo sin este… Arturo Cruz. No, veo que va caminando bien. Está bien, ¿eh? No, no. La muchacha le dio un discurso y le dio… No, y sin tanto pedo. Anticulada. Sin tanto pedo, pues, o sea, nada más para empezar, Tania Morena. Entonces, no, ella… Es la presidenta de la Junta de Coordinación Política. Sí, sí, también. Digo, ¿ves? Nada más. Nada más. Digo, ese es un cargo importante. Mira, no la veo, o sea, ahí va, todavía le falta mucho, que nos demuestre a ver si es cierto lo que trae, pero bueno, de ellas. ¿Quién más que yo veo así bien? Mira, a Agustín lo veo bien. Cuando menos se está haciendo un contrapeso ahí, cabrón. Y a otro cabrón que criticamos hace no mucho, que también lo veo bien, es Eliasipo Blanco, que sin tanto pedo el güey sabe, sabe, sabe. Cuando menos maneja el score bien, pues. No, no lo ves así. Sí, sí, bueno, yo coincido, coincido en el caso de esta joven de Cuautla, la hija de Arturo Cruz, Paola. Le vi un artículo y lo revisé, lo revisé, la escuché, la escuché y dije, la muchacha pues tiene herramientas para la política. No, es que te voy a decir algo. Pero además ahí te va Daniel, el partido en el gobierno federal, quienes tienen el poder es Morena. Si tú coordinas la bancada de Morena en Morelos, que es un estado morenista, 100%, obviamente que eres una mujer que tiene un peso especial. Algo traes, ¿no? Sí, tienes con qué, ¿no? Está bien. Por el otro lado, quienes muestran plena autonomía en sus decisiones y les ha costado, si caro o les ha, o la gente sigue teniendo alguna esperanza en ellos, es Agustín Alonso. Es, es uno de los más, de los políticos más más vertebrados. Lo he dicho siempre, aquí en, aquí en Morelos. Es especial, ¿no? Luego se se dio, medio olvidadizo. Sí, no nota cosas. No nota cosas, pero él sigue siendo, fíjate, si Agustín Alonso, esos golpes que le han estado dando que son fuertes, esas, si Agustín Alonso, que yo le conozco los tamaños, con lo que hemos platicado durante mucho tiempo, que ha sido público, libra estas cosas que le están cuadrando, porque esa es la verdad, a él y a otros, Agustín Alonso, pues es un enemigo, es un adversario peligroso para la actual administración. Si ya está sometido a Agustín, pues ya no tiene mucho que hacer. Pero también te voy a decir una cosa, así como me dijiste los más, que a quien veo yo, hay una. También coincido con este, con Eliazit. Eliazit. Levite, sí. Trae tablas, trae tablas. Pues trae vertebración política. Sí. Sí. Y Agustín, o sea, esos tres, y Tania, pues, que Tania, esas, 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 se chinga todos. Bueno, Tania, Tania, Tania es un, es un, dirían en la universidad, un fósil. Pero también te voy a decir yo algo, cabronito, voy a, te los voy a leer aquí ahorita que estamos en vivo, porque estamos en vivo, por si no saben, estamos hasta leyendo comentarios y nos anda valiendo hasta madre el partido de Pumas Atlas. Que no nos digan cómo va, porque queremos ver la repetición. También hay diputados, cabrón, que de plan no hace cuenta que se la llevan de ray, pues. Pues ahí está. No, 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 y te voy a leer, y te voy a leer las pinches, o sea, perdón por la palabra, pero te voy a leer las pendejadas que proponen en la máxima tribuna de este estado, cabrón, ¿no? O sea, se suben a hablar, ¿no? Y dices, ay güey, pues a ver, algo traen entre manos, alguna madre, qué van a decir, qué, qué, a huevo, ¿no? Cumple con el trámite. No, te voy a leer los comunicados. A ver, échale. Propone diputado Oscar Cano, que gobierno estatal y municipales proyecten su planeación con perspectiva de familia. Ay, chingata, mamá, qué, 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 güey. La desorientación y la desatención del desarrollo de la familia han generado un deterioro en la sociedad, sostiene el legislador. Pero te voy a leer de nuevo, porque yo tampoco lo entendí, güey. No, yo sí lo entendí. Propone el diputado Oscar Cano, que gobierno estatal y municipales proyecten su planeación con perspectiva de familia. O sea, te subes a decir, nada, güey. Son, ¿no? ¿o qué? No, pues es este, es el, son los lineamientos históricos del Partido Acción Nacional. Sí, estoy de acuerdo, güey. Pero no funcionan hoy, si no eres claro. Si no eres claro, ¿qué es la prioridad que hay en Morelos? La economía es una, sí. La inseguridad es otra. Vibrante, viviente. No, la inseguridad es otra. Este, y la pobreza comienza, si no a ser extrema, ya, ya, ya a punto de. Entonces, que lo defina, que lo detalle Cano, cuando menos que tenga tantita presencia. Es penosa la presencia de Cano. Ahí, fíjate que lo conozco así, es un paisano mío de Cuernavaca. Esta. Pero a ver, a ver, echa otra. La diputada Andrea Gordillo, la joven esta que. Es hija de mi amigo Jorge. Que ganó, ajá, y qué. Cervate, no, está bien. Que ganó, este, que le ganó a la Alejandra Flores. Flores. En la, en la, en la, ahí en la mesa. En los tribunales. En los tribunales. Qué bueno. Ve, ahí te va. Urge la diputada Andrea Gordillo a legislar en favor de la protección del arbolado urbano. No, te digo, está bien, tienes. Son temas importantes. Tienen, tienen sentido, güey. Tienen sentido. Pero, pero. Pero, pero. ¿Para qué le haces tanto ruido? ¿Para qué le haces tanto de pedo, pues? Sí. ¿No? O sea, del arbolado urbano, sí, hay que cuidar a los árboles. Estoy de acuerdo. Que vaya a ver a Flora Guerrero y a Paco Guerrero. Pero, pero, pero cuando digan que te están cortando un árbol, ve, párate y amárrate. Que se vea, pues, la pinche acción, güey. Hemos ido a las barracas y lo hemos evitado. Hemos parado y hemos hecho pedo. Que hagan obras. Sí, nos han tirado porque somos locos, pues. No, porque bueno. Pero bueno, o sea, ve ese, ve ese titular de. A ver, eso lo podríamos decir nosotros. No, no, tú. Urge a la diputada Andrá Gordillo al legislar en favor y se suben con unas ganas y un ímpetu que dices, no mames, van a, van a meter el breso a. Por eso se duerme la gente en los cabezos. No, sí vi la foto. Los que van a ir, se duerme. Sí vi la foto. Pero o sea, esas mamadas que, perdón por la pinche expresión, pero así decimos en el barrio, así decimos en el barrio. Échale otro. Digo, o sea. Antes de entrar en más, ¿no? Son puntos para ellos importantes, quizás la sociedad, la sociedad no registra esto, registra comer hoy. Avanza iniciativa de la diputada Edi Margarita para crear ley de cultura y derechos culturales en la entidad. Ah, cabrón. O sea, algo, fue algo con la cultura, güey. Muy bien. Dice, promover y proteger la diversidad cultural, preservar y enriquecer el patrimonio cultural y la biocultura entre los objetivos de la propuesta. Oye, qué hermosa esta narrativa. Ha de ser una chingonería. Pero dices, güey, o sea. Es una pérdida de tiempo total. Pero, ¿qué son? ¿Este tipo de iniciativas son iniciativas de protocolo o iniciativas de paso? Son machotes. Baja, como qué mamada, ¿no? Nada más les cambian número de fecha, número de legislatura, nombre del diputado y lo vuelven a proponer. No, y se bajan del pleno y con sus círculos, ¿no? Ya viste, sí, viste cómo dirige, viste cómo a proteger la arbolada de todo. Es un juego, es un juego de muñecas. Es un juego que no tiene sentido, cabrón. Es un juego infantil. Deja a ver si encuentro otra por aquí. Vi una yo de Ángel Adame, que es un paisano. ¿Que también es una mamada o qué? No, dice él que deben de modernizar sus plataformas electrónicas o digitales. Ah, que le proponen a los negocios a renovar sus plataformas digitales. Digitales. O sea, que en pocas palabras, que actualicen sus páginas de Facebook, que las mantengan al día. Entonces eso no lo hacen, ¿no? No lo hacen. Pues la gente, más o menos, las que... Pero bueno, es como él es restaurantero. Pero, güey, ¿qué? Ajá. No, o sea, te subes, estás en la máxima tribuna. Mira, vamos a ver. Di algo, di algo que realmente pese, cabrón. Una ley, hace 25 años, una ley donde le metían 40 o 50 salarios mínimos de multa a aquel que no hiciera la verificación vehicular. Pues digo, está más cabrón. No, no, pues haz la cuenta. Esa ley, un diputado del PRI, era mitad del PRD, mitad del PRI y los otros eran del PAN. Un diputado del PRI con la bancada de... Otra diputada del PRI de Coautla, otro diputado del PRI, Tito Barrera. Eran tres. Más la bancada del PRD y del PAN lograron que esa ley se cayera y quedara en cuatro salarios mínimos. Esas son acciones legislativas que la gente, si no las recuerda, las registra para bien en su bolsillo. Ahí te va una de la pobrecita, esta diputada indígena, Macrina Vallejo, cabrón. Pobrecita, porque la traen ahí como trapo, güey. Dice, convocar a premio estatal de prevención y combate al consumo del alcohol. Necesita un poquito más o más... No, yo estoy de acuerdo con ella. Más mejor, ¿no? Anexarlo a San Antonio. Son premios el AA, pues, ¿no? Del año, güey. Digámoslo así, ¿no? Ahí tenemos uno, mira, de AA. De 1988, que nos dio. No, digo, pero, o sea, son leyes, pues, que... No, Daniel, es que, mira, también hay que entender algo. El legislativo es para hacer leyes. Sí, pero así a los, güey. Ambientales, culturales, de salud, como es este. Está bien, está bien. Lo que tú le estás diciendo es que la problemática del Estado es tan seria como para salir con... Generar mayores oportunidades laborales para jóvenes morelenses, plantea Ariadna Barrera. Sí, pero, ¿cómo, güey? ¿Cómo le vas a hacer, pues? O sea, vas a ayudar a las empresas. Nissan va a cerrar su planta aquí en Jutepec, en Chivac. No, pero, o sea, nada más es decir, por decir, o cuál es tu plan, cuál es tu pinche estrategia, güey. ¿Qué propones? ¿Con cómo vas a ayudar? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es triste lo de Nissan, eh. No, hombre, pues, crecimos. Yo, mis amigos, los que trabajaban en Nissan, eran envidiados por todos nosotros, porque tenían una buena charla. No, vamos a hacer una, tú y yo ahorita, así a lo pendejo. Una pinche, vamos a una iniciativa pendeja, así como estas que estamos leyendo. Una iniciativa sería, bueno, ya tal vez, de la que le sabemos. Una, una, una iniciativa así, que esté de relleno, como las que hacen estos diputados. Una que no sirva, pues. Bajar una mamada. Este, volver a someter a control de, de confianza a todos los policías que hay en Morelos. Ah, bueno, esa está buena. Está buena, pero no sirve, porque no lo hacen. Pero esa está así, o sea, eso debería de hacerse, ¿no? Es así, está buena. Ah, una que no sirva. Una que no sirva. Ah, bueno, entonces, este, que no circulen en avenidas con pendiente. Pendiente. Carros de, modelo del dos mil. O anteriores. Anteriores al dos mil, porque se pueden quedar sin frenos. Está bien, ¿no? Pues digo, sí, 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 está bien, está bien. Afectando a gente que te anda a sus camionetitas con ideas y ven y trabajan. Esa, por ejemplo. Sí, esa está bien, ¿no? Otra, otra, se prohíbe fumar en el baño de tu casa cuando estás, hay gente que se mete a fumar. Es que está bien, ¿no? Pues se trata de ocurrencias, pues nos sobran. ¿Y qué crees? Cada diputado tiene asesores, profesionales. No, pero que a poco sí son profesionales. Yo he visto uno con otro asesor de dos, tres que conozco, y digo, pues a lo mejor sabes mucho, pero pues de asesor no tienes nada, carnal. No, no, mira, la legislatura de la esperanza es la legislatura de las ocurrencias, y hoy es la legislatura de los intereses. No, ahí te veo una que yo creo que sí sirve, y a ver si la agarran esta, este, obligar, o no sé si obligar, ¿no? Y no hay una iniciativa para que todo el transporte público de Morelos tenga cámaras en sus pinches unidades, güey. Otra, que revisen la legislación de las multas al transporte público a los taxis, me acabo de enterar de un señor bien jodido, que conozco, que le subió cinco pasajeros a su taxi, porque no hay chamba, en Temisco, para Cunavaca, lo agarró una unidad de transporte, y le dijo, ¿sabes qué, manito? La multa vale 17 mil pesos, dame 10, y no te llevo al corralón. Dice, pues. No, mami, ni una ni otra, carnal. Ni una ni otra, carnal. Se llevaron el carro al corralón, el patrón, dice, pues a mí a ver cómo le es para sacar mi carro. Dice, pues, ya se quiere, ya se quiere, ya quiere huir del país. No, pero lo que voy. Pero ¿a poco no es abusivo? No, 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 ¿sabes qué? Es una ley que está hecha no sé de cuánto. Es triste. Que legislen ahí. Es triste, cabrón, que una legislatura que nosotros la bautizamos, ¿no? Como la legislatura de la esperanza. Llegó bien. Llegó bien. Suba a pleno, suba ahí a la tribuna. A la máxima tribuna de este estado. A decir puras pendejadas, cabrón. Es triste porque la confianza de los morelenses estuvo en ellos, ¿no? Estuvo en ellos desde el momento que a lo mejor iban a hacer un balance en los poderes del estado contra el ejecutivo, porque eso es güey, porque el ejecutivo todos sabemos que se están pasando de listos, gacho, gacho. Entonces, en el tema del ESAF. Ahí se va a ver. Y se está viendo, se está viendo quién sí, quién no, quién jala, quién no jala, a qué intereses le pertenecen, porque esto, tú y yo hemos dicho, y ojalá lo sepan los diputados, porque creo que no tienen ni idea, que el ejecutivo, hablando de Cuauhtémoc Blanco y el cogobernador Ulises Bravo, tú para ellos no eres su amigo, cabrón, ni su aliado, ni su compañero, ni su pinche amigo de pedas. No, 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 tú para él eres su pinche instrumento, tú nada más sirves para una cosa y cuando no la chingaras, no sirves para nada, ellos nunca te van a ver como un igual. No creo que sepan que están siendo utilizados por estos personajes también. Yo creo que sí saben. Bueno, ahí te va. Ese es un punto importante, Daniel, porque hoy a mí me simpatiza mucho Cuauhtémoc, porque hoy lo vi hacer una declaración en Facebook, estamos encabronados, estamos enlojados, no, estamos encabronados, porque Solaris se tiene que ir y que le eche, bueno, cabrón, ve y sácalo de allá de Cuauhtémoc, tú. No, esa es una estrategia, ¿eh? Últimamente el gobernador ha estado hablando mucho de fútbol como estrategia que le alguien, no sé quién se la hizo ahí entre todo su staff lleno de fútbol. El gobernador anda saludando gente, Ulises. Ah, sí, se empeda con ellos y chupa, y jaja. Anda manejando la agenda social. Anda manejando, sí, 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 se creen celebridades. Fíjate, un pequeñísimo funcionario que ocupó durante un tiempo corto una delegación en la Ciudad de México, es el personaje más relevante de la política de este Estado y de los negocios. Y todos dicen, pero oye, ¿por qué te cae mal? A mí me ha dicho, me dijo un cuate, cuate, oye, pero ¿por qué te molesta? Le dije, no, pasa inadvertido. Bueno, lo confundes en una peregrinación a Chalma o cualquiera. No, no me interesa. Dice, es buena persona. Mira, cabrón, si pensamos así nosotros, si tú como funcionario, tú como diputado, tú como senador o diputado federal, como pueblo, piensas qué simpática es esta persona, aunque te esté rajando la madre, porque te está violando. Y no a ti, sino a tu gente. Al Estado. Violó la ley, la Constitución, la está violando. Es un violador, tú dices. Sí, es un violador constitucionario. Sigue violando la ley porque sigue operando las acciones del gobierno, impunemente, sin cargo público. Es un violador este cabrón. Ah, pero, este, como que. Pero, pero es buen pedo, ¿no? Baja su perfil porque es un pinche heladino. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ese es un punto. Otro, cuando me de echarse te lo explico porque voy a hacer una pequeña cronología del Piper View. Para hacerla en el próximo podcast, ¿no? No la voy a hacer hoy. Ah, ya, ¿lo tienes hecha? Aquí lo tengo. Ah, bueno, échale. Lo tengo acá en la cabeza. No, échale, 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 échale. Mira, el famoso pago por evento de hoy, que unos acusan que actualmente para lo de la ESAB, le están dando, este, un millón de pesos mensuales a los que van a estar de acuerdo por parte del gobierno. ¿A un kilo? Sí, un kilo. Ay, güey. No, un kilo, este, cien mil pesos mensuales. Cabrón, cien mil varos. Cien mil varos. Es una madre, o sea, digo, para ser diputado. Para como, no, espérame, es una madre para lo que hacían nosotros. Pues, pues, eso sí. No, bueno. Y los otros que dicen que hay una, o hay una maleta de veinte kilos, para los que estén de acuerdo en cambiarle las reglas. Hay las dos versiones, ¿no? ¿Cuál es? A ver. ¿Quién sabe? Pero ahí te va. Los anteriores, en el dos mil, que llega el PAN, Sergio Estrada Cajigal, comienza con sus locuras, sus excentricidades, y de pronto se ve envuelto en que sus jefes policíacos están ligados a un cártel importante del narcotráfico, al de Juárez. Y caen presos, van con los moscas. Le inician un juicio político y lo van a fregar. Interviene Fox. Lo dejan, pero comienzan a operar el pago por evento. Que diputados de todos los partidos comenzaron a recibir cantidades estratosféricas para que no votaran a favor del juicio político. Es cuando no sabíamos que estaba pagándose el evento y comenzaron los operadores. O sea que esto no es una práctica común de siempre. Antes no, 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 antes no. Antes no, 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 no. En el dos mil se inaugura. En el dos mil seis se vuelve a manejar con más intensidad, con un gobernador tímido, Marco Adame. Los financieros de esos gobiernos, nada más hay que echarle una checadita, quienes manejaron las finanzas, eran los encargados de operar. Se hicieron expertos. Ay güey, no me digas. Ahí te va. Cuando Graco Ramírez llega, en el doce, el pay per view se hace una hermosísima realidad. Porque sube. Hablando de eso, ahorita rápido, nomás hace un paréntesis en lo que vas a decir. Apenas el pinche nombre de Jorge Michel Luna me lo sacaron de una conversación. ¿Tendrá algo que ver? Los jefes de Michel Luna antes, andan ahí rondando, ahí trabajan. Son expertos financieros. Prosigue, por favor. Bueno, con Graco Ramírez, pues ya veíamos que los pay per view eran de dos millones por evento. Y hasta cinco, los más, los de más de or jerarquía. Los jefes de las de bancadas. Cinco millones, o sea, soltaban cien millones de un madrazo el gobierno del estado. Y sacaban su ley. Esta ley, esta otra, la de las verificaciones. Este, el todo, todo, todo eso. Y llega a Cuauhtémoc. Y como saben cómo operar los dieciocho años anteriores, cuando menos los doce primeros del dos mil al dos mil doce, de inmediato llegan y negocian con los diputados de la legislatura anterior. Una muestra clara es que Ponchito, que es un buen hombre, a mí me cae bien. Pero estuvo tres años como presidente de la mesa directiva. Ahorita, ahorita, por cierto, hablamos de eso. Ponchito, esa es una. Estuvo el Congreso, la pasada legislatura, comiendo a la hora que le decían en el gobierno del estado. Y no era Cuauhtémoc. Tampoco era Ulises que le hizo su parte, pero otros hicieron su parte. La otra, la que les correspondía. Y por ahí andan de nuevo verodeando y son los que están haciendo la concertación de este nuevo pay per view, que sería el más barato de la historia. Para que sepan los diputados, están recibiendo una migaja de lo que se chingaban los otros, sus atesores. Entonces el pay per view nos lleva a una sola conclusión. Tenemos en Morelos fácil 20 años que la legislación, los legisladores y todos participan en algo que podemos llamar prostitución legal de las leyes. Ay, güey. Eso es. O sea, eso. O sea, que esta es una, haz de cuenta. Prostitución. Hay 20 elementos y hay una subasta. Sí. Y hay un, hay, hay dos compradores nada más. Sí, sí, sí. Y pum, 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 pum. Así es una buena, una buena, este, ¿cómo se dice? Sí, la interpretación. Analogía. La otra es sencilla. La otra es sencilla. Estás votando para, 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 para nombrar al líder de la colonia. Sí. Y tú ya le ofreciste tu voto a los tres, o a los dos, o cuatro, cinco de la planilla. Pero te esperas hasta el, hasta el último, no día, hasta el último, hasta los, la última hora, para saber cómo está la oferta. Uno te está ofreciendo 700 pesos. El otro está ofreciendo 500, el otro 300, y el otro 1200. Te vas con el de 1200, ¿no? Bueno, a esto les dieron 100. ¿Dónde quedó tu? A esto les dieron. Es que, ¿sabes qué, Daniel? Cuando vas y votas, que lo hicimos por tu diputado, votas con toda la confianza para que te corresponda. No, pero ¿sabes qué también? Pero se ha prostituido gancho. ¿Cuándo tomaron protesta? El primero de septiembre. Estamos en diciembre. Noviembre, diciembre. De septiembre, octubre, noviembre. Tiene tres meses. En tres meses ya valió madre. Se acabó la legislatura. Son tres meses apenas. Se acabó la legislatura. Nos faltan, apenas vamos el 10%. Se acabó la legislatura en tres meses. Ni el 10% de la legislatura llevamos. Llevamos un 10%. Nos faltan 90. No, y además porque si van a venderse, pues cobre, pongan la tarifa más altita, ¿no? Pero es penoso, Daniel, esto es verbo. Pero además que me lo desmientan, por Dios. Sí, que digan que no. Que me digan, que me digan cómo es que no lo hicieron. Yo tengo amigos diputados en el pasado. Sé cuánto le daba Adame y le daba estrada. Sí, y se supo. Y cómo se caían los jueces políticos. Cuánto, bueno, Galloso hasta les cambiaba. Graco. Galloso les cambiaba la camiseta. Todo. ¿No? Todo, ¿no? De manera, de manera. Los traía más al pedo. Era un burdel el Congreso. Era un burdel, creo. La neta. Con respeto a los burdeles, ¿eh? Esto que digo, pues irá. Pero es una gran realidad. Toda la ESAF, o la A-S-F-C-M, esto es una pinche payasada. Ese cargo lo va a seguir teniendo el gobierno del Estado. Se va a estar metiendo Ulises Bravo. Va a seguir violando la ley. Si puede, nos viola a todos. Hijo de su pinche madre. No, ese güey. Es un violador. Ahora, ¿dónde están? ¿Dónde está? Ahí está la pregunta. Y va a tener que salir, inevitablemente. A ver. Quizá no ahorita. Pero, ¿dónde están los verdaderos operadores políticos financieros de todo este tiempo? No sé dónde estén, pero tengo una idea, más o menos, de... Haz cuentas. De quién, de quién, de quién es. ¿Quién es? Y los que nos están oyendo, no vamos a decir nombres. También. Sepan, más o menos, quién es, cabrón. No, ¿sabes qué? Daniel, este es un acto de traición al pueblo de Morelos. Para beneficio propio. Pero, ¿sabes qué? Además, pero la traición no la hacen los que operan. Es su chamba, son lobistas. Sí. Andan en el lobby. La traición la hacen los que aceptan este tipo de prebendas para, 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 para permitir. Pero ahí ya no estamos desviando, no estamos hablando del ESAF, de la entidad superior esta, ¿no? Estamos hablando... En general. En general. En general. Porque no es la que venga. De la verificación. De la revocación. De la revocación. No, de los juicios políticos. Sí, sí, sí. Estamos hablando en lo general. Entonces, a ver, déjame hacer cuentas, nada más así rápido. Entonces, digamos que estos que quieren crear la nueva entidad superior de fiscalización y esas madres. ¿Cuántos son? 10, 8, 7, 7. 3, 4, 5, 6. Como 7, 6, 7, 6, 7. No les alcanza para, para cambiarla, pero, pero sí les alcanza para evitarla. Y que sigue igual va a seguir el señor América López, o quien ellos quiera. No cambian. Necesitan 14. Sí. 7, son 13 los que les quedan. Y a los 13, o 12, o 10 de los otros. Entonces. Tampoco les alcanza. Y por qué crees que se oponga la, la otra fracción, los que no quieren. No, sabes que. De Morena, con ellos. ¿Por qué crees que se oponga? No, porque están esperando a ver a dónde llega la oferta, ¿no? No, o, o, o traen alguna indicación desde Palacio. Mira, ya te dije lo que el PAN tiene negociaciones directas con el gobierno del Estado. Posiciones dentro de la administración. Las tienen. Las ratificaron recientemente. Entonces, ¿de qué chingados? En Morena, Morena, Morena no, no determinan aquí en Morelos. Hay un, hay un dirigente, este, que está Ojeda Subieta, que mandaron como encargado de la presidencia. César Ojeda Subieta, expirista, amigo de López Obrador y familiar de Graco Ramírez, ¿no? Ah, el nuevo. Bueno, pues, nomás ellos saben. Si, ¿creen que sepan? Pues, bueno, que chequen quién es la esposa de César Ojeda. Ahí está, de tarea. ¡Ay, cabrón! Son, vienen de Tabasco, todos. Esa es otra. No, entonces, esta pinche SAP, esta mamada. Este es un pretexto. No, la SAP es el primer paso hacia todo el desmadre que se puede venir, el presupuesto, por ejemplo, ¿no? La revisión. La revisión. La revisión del presupuesto. O sea, que aquí se va a ver quién está con quién y dónde y cuánto. Sí, y aquí, aquí, exactamente, aquí se va a ver, como se veía, ya acuérdate, Beatriz Visera, la triste, que hasta estuvieron enunciados. La presa, pobrecita, gordita, llorando. Llorando, y con oxígeno, haciéndola de pedo, la pinche Beatriz, lista, ¿no? Y todos haciéndose así, Hortensia Figueroa yendo a los juzgados. Porque a todos, estos diputados pasados, que eran los de Cuauhtémoc, que estuvieron, que si lo revisan, están peor que los anteriores. Porque estos ni siquiera recibían las cantidades. Estos obedecían con la cabeza agachada. Pero estaban, pues sí estaban a cuota. O sea, tenían su cuota mensual. No, claro, bueno, la cuota ahí está ahorita, ¿no? Hay cargos, ¿no? Hay nuevos cargos en un pinche gabinete de risa. Ahí está, ¿no hay nuevos cargos? Sí. ¿No? Ah, pues, nos están preguntando. Ex diputados. Nos están preguntando, por cierto, por cierto. A ver, para los que no piensen que no estamos en vivo, dame la oportunidad de leer unos comentarios. Sí. Pero si quieres, cerramos el tema y empezamos a leer. Adelante. Bien. Entonces, la ESAF es más oscuro, el tema es más tenebroso, más escabroso de lo que sale en el aire. La ESAF es un, es un, este, es un equivalente, de acuerdo a la, digo, guardando la proporción, es un, a Santiago Nieto, bueno, ajá, digo, o sea, Santiago Nieto era el coco, ¿no? Aquí quieren convertir un coco para someter política y financieramente a los municipios y a los diputados y que este gobierno, el peor de la historia de Morelos, el de Cuauhtémoc Blanco, se sostenga. No sé hasta cuándo puedan. Hay alfileres. Pues hasta que Andrés Manuel lo diga, porque algo, seguramente algo les dijo. Algo, no, está bien, está bien, Morena, fíjate que Morena, es el, Morelos es un estado donde Morena ha predominado, o sea, López Obrador ha predominado, con las siglas que quieras. Si López Obrador viene con el panal, gana. Si viene con el pan, gana. Si, si, con quien venga. Es López Obradorista este estado, hoy es morenista. Entonces, Morena, en la política hay cosas que tomas decisiones tú propias. Subirte al pleno del Congreso a presentar una iniciativa propia, personal, es tu responsabilidad. Pero normalmente se tiene que buscar la venia de la bancada, de la fracción. Bueno, cuando no lo haces así, como nos sucedió en la familia, Juan, tu tío le tumbó dos leyes a Carrillo Lea, esa de la verificación, porque no era justa, y Juan, mi hermano, votó en contra del FOBAPROA, siendo PRIista, y lo expulsaron del PRI y lo sacaron, y luego lo regresaron. Votó en contra del FOBAPROA, y no hubiera la presión que hubo en contra de él. Es la, tu obligación como ciudadano, para representar a miles y miles y miles, a cien mil, o a cinco mil, o a treinta mil, o a doscientos mil, o a quinientos mil, tu obligación es llevarle el bienestar a esa gente lo más que puedas. Y sabes que aquí no están fallando los diputados. Ahora está, está descompuesto el ambiente, ¿no? Está descompuesto, que lo vayan componiendo, hombre. Y si se van a poner de acuerdo para el ESAB, pues pónganse de acuerdo a los veinte, hombre, ¿no? Sí, sí, sí. Que se pongan de acuerdo a los veinte para que les creamos tantito, hombre. Sí, así como se van a poner de acuerdo con el bienestar ciudadano y esas madres, pónganse de acuerdo para la revocación del mandato. Bueno, es que allá, a diferencia de López Obrador, que va a salir por las nubes, aquí revocan el mandato y Cuauhtémoc se va el día siguiente. Sí, o sea, pónganse de acuerdo. Pero si el Congreso lo tiene Cuauhtémoc o su hermano, pues no nos demos tantas esperanzas. Entonces la legislatura de la esperanza. Se murió. Tres meses. Duró, no, ni tres meses. A diferencia tuya, yo les voy a dar tantito más chance. Está bien. No, está bien. No tienen a nosotros para estarlos chingando y señalando. Van a quedar individualidades que pueden seguir ahí haciendo su chamba bien. No, se necesita cuando menos de catorce individualidades juntas. No, 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 pero si no logras ser mayoría para cambiar decretos y leyes, para cambiar el estado de las cosas, cuando menos logras ser digno en tu posición, tú digno, yo soy digno, yo quiero ser digno. Porque ¿saben qué? Habrá gente que no le preocupe qué piensen sus hijos y sus nietos mañana de ellos. Que vayan por el momento y vivan el momento hoy. Presta. Digámonos. Mañana los van a sentenciar, ve a los diputados anteriores, tú dime cuáles. Ve a los diputados ante anteriores. Ante anteriores. No mames. ¿Tú crees que vuelvan a hacer política en su vida algún día? Esos, esos de la... A los que están marcados, que eran los que daban y recibían. Sí, no, bueno, no volten tan lejos, volten a un lado cuando vaya pleno y vean a Yañez. ¿No? O sea. El merodeador. Ya no, ya no se va a poder, pues. Entonces, bueno, yo les voy a dar tantito más oxígeno, la neta. Tú, tú dices que ya. No, 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 yo digo que llegaron con mucha... Sí, 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 sí. Corriendo muy fuerte. A caballo llegaron. Y de repente les dieron un paro. Y ahorita están reacomodándose, están quitándose, lamiéndose heridas y están poniéndose parches. Y puede ser, pero ¿sabes qué es la solución aquí en esto? Los diputados tendrán que votar pronto, pronto te hablo de en el próximo año, a principios, por ahí. Porque, Cuauhtémoc Blanco, yo sigo insistiendo que se va a tener que ir. A la cingada. No, se va a tener que ir a otra posición. Él no tiene muchos cargos en contra, directos. Pero su familia, empezando por Ulises Bravo, sí. Y está el caso Primavera, por más que queramos. Está el caso Primavera. En cuanto abra la cajita, sí. Decía mi abuelo, el griego, que siempre está uno molestando a la mujer, diciéndole, oye. Este, ver, dime, enséñame. ¿Qué guardas ahí en tu cagón? Sí, sí, sí. Y nunca te enseñan. Y el día que te dan la llave, cuando le abres. No, tonto, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. No, ya, 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 ya. Mejor ahí déjalo, vas a ver, vas a ver, así va a pasar. Bueno, cerramos este tema del congreso. Es grave, nos preocupa y a ver qué pasa con la estafa. Aquí vamos a estar para ver la película, ¿no? Se traslada una semana, la semana que viene, a ver cómo los tratan. No, está bien, que la trabajen bien, hombre. Ojalá logren hacer consenso y vayan por el bien del Estado. Mira, es por el bien del Estado que incrementen a la universidad, que le den apoyo. Sí, sí, sí. Es por el bien del Estado que le den su 5% de participación a los municipios. A los 20 municipios, sí, sí, sí. Es por el bien del Estado evitar que, por otro lado, dinero que no sabemos de dónde, se vaya a meter para que se haga lo contrario. No, y varas. No, pero lo que sí le decimos a los 20 diputados, carajo, está bien que estamos jodidos todos, pero ustedes ganan 300 mil varos cada diputado. Igualmente como 80. 60, ¿no? Por ahí va, 60, 80. Se mete 300 varos por uno y por otro, más 100 que les van a dar cada mes. Las comisiones y su pinche madre. Cabrón, es un abuso, pero bueno, está bien, desquítenlo y que no les tomen el pelo. Los diputados anteriores se metían varios kilitos al mes. Pónganse vivos. Vivos, eran 30. Vivos. Y cuando menos 10 se metían de a 2. Y no les queremos enseñar a robar, cabrón, pero pues cuando menos no le vendan la patria tan vara. Pues sí. ¿No? Bueno, vamos a leer los comentarios. Están aflojando muy vara. Cerramos con este tema. Sí. Este, Río de Landi, lo de Ariadna Barrera con su día del chinelo, que estamos hablando ahorita de las pendejadas, de las iniciativas, ¿no? Iniciativas pendejas de los... Perdón por las groserías, pero es que no hay otra palabra, no hay mejor palabra para decirlo. Bueno. Con su día del chinelo, sí me acuerdo. Dice, y no legislan en aprobar la despenalización del aborto, se han hecho mensos con ese tema y se harán, nadie quiere tocar ese tema. Bueno, ese es un tema importante. A ver, a ver ese pedo, ¿por qué nadie lo toca? No, espérame tantito, porque hay quien interviene, los conservadores como los ultraderechistas, o los de la derecha, como el PAN. Pero, cabrón, Morena es un partido progresista. Sí, sí, sí. Es un partido de izquierda. Siempre ha estado en contra, a favor de la libertad de las mujeres por decidir. Y esto no es estar matando niños, ¿eh? No, no, no hay que opinar, güey, no nos compete. No, 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 pero sí, como no tienes que opinar como ciudadano, dices, bueno, pues, ellos tienen la ley. No, porque no, que se avienten el tiro, pues, cabrón, todas las legislaturas pasadas se han hecho güeyes. Avientense el tiro, pues, en todo el país ya está aprobado. No, y está la iglesia, y está el obispo. No, y este pinche obispo cómodo, la neta. Sin ofender a los católicos. Comodino. No, porque seas católico creas en el pinche obispo, pinche obispo comodino. No, a mí el obispo me parece un hombre inteligente, pero comodino. Ah, inteligente con cautemo, cabrón. No, es inteligente, es inteligente. Y acomodartele bien a cautemo, que es ser inteligente. No, ¿quién se le va a acomodar bien? Ese no necesita, hombre. Bueno, dice, necesitamos una ley sobre los ayuntamientos, Gerson Hernández Nava. Necesitamos una ley sobre los ayuntamientos y los laudos, que los ayuntamientos no hereden laudos. Ese es otro tema serio. No, es otro tema serio que quede establecido, que terminas tu gestión como sin un solo laudo. Porque se van heredando, heredando. ¿Y qué crees? Y a la gente la rete friega, hermano. Dice Enrique Rodríguez Agal, no me toquen ese son, las multas son impagables, solo sirven para generar más corrupción. Las multas de la Secretaría de Movilidad. Y el taxista que te decía. Sí, dice, recuerdo al diputado que en paz descanse, que se subía a tribuna a decirle a Graco sus verdades. A ese supuestamente no le tocó billete con Graco. Escamilla. Escamilla, cómo no, Jesús Escamilla, del humanista. Nos dice Gerson, nombres, que no queremos decir nombres, dice nombres. ¿Quién dice? Gerson, ¿no? Ya dio, este... A la media les dijimos cómo y por dónde. Al rato les damos los nombres. ¿Qué otro hay? Se necesita un penal exclusivo para meter a todos los políticos corruptos del estado de Morelos, de los tres poderes hasta los del cuarto poder por cómplices. Ah, sí, también. Oscar Saucedo Morelos, oye, se fue para ti, güey. Bueno, acepto, acepto lo que diga Oscar. Y ya no alcanzo a ver más porque como que con esta madre se van borrando. Yo lo leo. Se van borrando los comentarios, no, se van borrando. Hasta que se termine el video. Pues, bueno, también, ah, otro tema que vamos a tocar, ya para que nuestra productora ya, llevamos una hora veinte minutos, fíjate, ya nos tardamos, se va rápido, cabrón. Sí, no, llevamos una hora veinte. Bueno, otro tema que vamos a tocar para que no quede así en el aire, sobre los nuevos nombramientos que tiene el gobierno del estado, güey. Hasta que te chingaste a... ¿A quién? A Osiris. Tres pasos, güey. A mi cuate que me acaba de hablar, el que me... Uno que lo denunciaron. Le daba información, ¿no? No, ya le dije, ya déjame de chinga, ya se fue, más, güey. ¿Qué quieres? Y al otro cabrón, Oscar Maldonado Crinis, que también ya se fue del desarrollo sustentable, que ese creo que era de aquí. ¿Cómo se llamaba Maldonado? Maldonado Crinis. Sí, pero ¿quién sabe de dónde? Pero también, ni pena ni gloria, güey. Paisano. Paisano de Morelos y paisano de... Y le nombraron, recompensaron a los de la antigua, anterior legislatura, que todos decían, sí señor, sí señor. Pero acabas de salir de estar en Atlacholoya los dos. Los dos, ¿ah? Declarando. Porque perdieron el archivo de este Zapotitla N. Bueno, lo hicieron a propósito para que no... No, pues es que eso era de Subacán. Digo, no, no, si los culpo porque son chingaderas, ¿no? Pero, pues... Pero bueno, ya ahora ya son los palamantes secretarios del gabinete. Flamantes secretarios del... No, pinche estado bizarro con esos güeyes. Ahí te va, ahí te va este... Qué bueno que se fue el pinche Siris Pasos porque ese güey sí era ratero. Ay cabrón, tenía su jacuzzi. No, tenía su jacuzzi ahí en... No, y los... Aquí lo mencionamos y pueden revisar el video ahí en el Clarín de Morelos. Pónganle Siris Pasos. Gracias a mi cuate. No, pero mira, yo veo bien que se hayan ido este par de cabrones. Y llegan estos dos güeyes, o sea, porque yo lo veo bien. ¿Tienen algo a favor? Estos son de Morelos. Y sabemos más o menos sus pasos, ¿no? Y sabemos, sí, sí, claro. Conocemos más o menos bien. A mí en lo personal, Alfonso Telo no me cae mal, Conchito. Bueno, Alfonso Telo puede hacer un buen trabajo. Es un hombre sensible, fue presidente municipal de Conjutla. Está bien, no porque el gobernador sea pendejo, los demás también. ¿No? No, 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 pero bueno, esto habla de que están haciendo una reestructuración más consciente de su pinche gabinete. No, esto habla de que le están dando instrucciones para que le vaya dando forma morelense a un pinche gabinete de fuereños. Sí. Ya van dos, ya tienen por ahí uno, uno. Bueno, algo tuviste que ver, ¿eh? Por ahí. Carajo, hombre, ¿a quién? Voy a que me madre con Temu y Ulises o a que me lo agradezca a quién. No, 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 pues que algo tuviste que ver por ahí, porque si el Osiris pasó, si le dimos candela chida. Y nadie le hablaba, ni para mí, ni para nada. No, pues que no existía el gordito, o sea. Pero le pegaban gacho, ¿eh? No, que le decía. Se le chingaba el dinero. Yo no creo que lo hayan desamparado, yo creo que le dieron por ahí. Sí, pero en su casa, mano. Sí, sí. Ya cuando menos no está ahí. No, pero tienen tan poca vergüenza y tienen tan poco conocimiento. Y era según, era el regalo que, la concesión que le dio Cuauhtémoc a Germán Villa. Ahí mandaba. O sea, fue como gobierna. Cabrones. Bueno, entonces, a ver, dame tu opinión rápida, porque ya nos tardamos un chingo. Dame tu opinión rápida sobre estos dos nombramientos. Yo creo, les dieron la oportunidad que decidieran a quién poner. Pero, les están urgiendo a que vayan renovando el gabinete con rostros morelenses. Ahora, si lo hicieran con gente de probada capacidad, qué mejor. Alfonso, lo dejamos con el... El signo de interrogación, ¿no? Sí, está bien, porque gobernó conjunto en buen momento y fue diputado. A Galindo, no sé quién sea, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a descartar. Pero, pues, por ahí andan sueltos. Un resto que pueden llevarse otros cuatro o cinco para que le vayan dando forma local a un gobierno. No, falta obras públicas, porque hay ni de secretario hay, cabrón, hay encargada. Hay arquitectos muy buenos en Morelos, morelenses, y doy nombres. No, ni de nombres, güey, porque no los van a nombrar, menos los van a nombrar, güey. No, hay gente muy capaz, mucho muy capaz, como Agustín Moro Viveros, como Carlos Benítez, como Carlos Benítez y Charly. Hay Chucho Sotelo, que está en el retiro de Diego Secretario. No, que agarren a alguien de la facultad, ¿no? Que vayan a ver a Adolfo Saldívar, que le pregunten, ¿cómo? ¿Te imaginas a Saldívar joven, entrón, de la carola, talentoso, como secretario? Que pida permiso y que pongan un morelense. Sí, falta ahí, o sea, falta... Ya no sean tan rapaces, quédense con dos, tres secretarías y péguenle. Y den chance que las demás trabajen, para que Morelos comience a empezar el hilado desde abajito. Pues sí, sí, no los vio mal, porque cuando menos podemos, sabemos dónde ir a mentarles la madre por si la cagan. Sí, o sea, si la cagan, qué ovole, pinche ratero. O ajá, gritarle rateros en las pinche calles. Tú, ratero, tú. Porque a los iris pasos, ni moque vayamos allá a Chalco, voy a gritarle ratero al cabrón. No, no, de a Germán, víanlo. ¿No? ¿Dónde? Yo nunca lo vi jugar en vivo, o creo que sí una vez. Alguna vez. Pero digo, yo le sé pinche payaso, le sé de terrazas, que los pinches vatos que no sirven para nada, man. No, 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 no. Bueno, y a Ulises, a Ulises Bravo, ese es violador, y ya dije, ese cuate se va a ir preso. Sólo así ya nos tardamos, jefe. Nada más quería esta opinión acerca de esos dos mandamientos. Ya, ya la di. Bueno, pues bueno, llegamos al fin de nuestro podcast, el don y su bendición. Queremos pedirles aquí de parte del don y aquí de la bendición que nos ayuden a compartir este podcast, que para nosotros es muy importante sus comentarios, que nos ayuden compartiendo con sus amistades en Facebook, que nos sigan en redes sociales, que nos comenten. Nosotros, créanme, que los leemos todos, buenos, malos y medianos, leemos todos los comentarios, y nos hacemos una idea de qué hacemos bien, qué hacemos mal, y por dónde caminar. Sí, así es. Entonces, este... Compartan, por favor, y nosotros estaremos siempre dispuestos a estar aquí. Además, este, pues hay un vacío, que hay que decirlo, en mi medio que me duele mucho, en mi medio profesional, que es el de la información, hay un vacío, y este... Y no lo llenamos nosotros, lo tenemos que llenar todos. Entonces, invito a mis compañeros, a los que tengan tantita... a los que tengan conciencia, y a los que tengan acuerdos, también los respeto, yo no tengo problema con nadie. Pero sí hay un vacío, y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, lo que dicta nuestra conciencia y nuestro compromiso como morelenses, antes de comunicadores. No tenemos un equipo de seguridad que nos ande cuidando, ni que nos ronde, ni nada, lo hacemos con pura convicción y a base de nuestros... Y pues nos rifamos, porque estamos ya acostumbrados a ello, nos rifamos, porque no nos queda otra, nos encomendamos a quien sea. Entonces, estamos en sus manos... Oye, espérame, antes de irte... Ah, bueno, chale. ¿Qué te digo, mascarita sagrada, no? Ah. ¿Aceptó mi reto? Vine de... Vine de una lucha libre que se dio en la arena Juan Garamillo Fricas, antes llamada Cricri. Antes llamada GAP. GAP, Cricri. Cricri. Donde, este, peleó mascarita hoy, chingona, lo grabé, perdió, cabrón, lo descalificó el referee. Ay, qué pinche... Porque le pegó, no vio que le pegó el otro y ya sabe. Ese tiró el otro. No, no, y se hizo la... Tampoca. Y perdió, pero va a haber una revancha para el campeonato mini que hay en Morelos de lucha libre. Vámonos. Hasta lo firmaron y todo el pedo. No, 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 bien. Entonces, que se arme, nosotros esperamos estar ahí viéndolos. Y otra vez pedirles que nos ayuden compartiendo. Pero yo te mandé a decirle al que le quieras a mascarita que se se aventaba un tiro conmigo. Le dije, le dije, pero dice que ya, que está muy chavo para ti, dice el güey. Tiene 74 años mascarita. No, no, tiene como un sesentón. No, tiene un poquito. Fíjate que yo no sé si sea del gran Nicolai, uno de los pioneros. Pero es buen luchadorcito. Pero bueno, qué bueno que fuiste allá con la flota. Está bien. Órale pues. Ya estamos con ustedes. Gracias por ver el don y su bendición. Nos vemos la próxima semana o antes de ser necesario. Yo soy Daniel J. Ceballos. Javier Jaramillo Fricas. A sus órdenes. Y muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto.